hola géminis para ti tú vas a tener un mes de diciembre bastante particular porque tú has tenido júpiter durante 13 meses justo enfrente tuyo o sea como poniéndose y la casa 7 es la casa que tiene que ver con nuestra estabilidad a un nivel tanto laboral como personal en cuanto a relaciones en cuanto a pareja tú has podido tener en esa área muchas complicaciones puesto que cuando lo tenemos en oposición es como que las cosas se nos están oponiendo entonces bien tú has hecho a lo mejor un cambio de pareja o has tenido muchos vaivenes con tu pareja oa lo mejor estaba solo y en esta última etapa has comenzado con una nueva pareja el caso es que tú has tenido como esa parte sentimental como muy alborotada te ha podido dar también como bastante ansiedad lo ha podido como pasar mal pero también al mismo tiempo te han debido de dar como esa información como yo digo subliminal si la parte personal tuya estaba de alguna manera complicándote la existencia soltándote cogiendo cogiendo otra vez soltándote o sea adelantándote como muchos vaivenes emocionales en ese sentido pues te ha podido ir abriendo como yo digo una puertecita que es con un con un trabajo te ha podido empezar a dar como avance como por ese lado es como para que tú entiendas en las cosas en el sentido de que si tú venías con una relación anterior y has tenido como muchas complicaciones con esa persona por más que tú a lo mejor has querido establecer las cosas y tratar de hacer las cosas de forma diferente pero no ha habido de manera suelta porque esa puerta que se te está abriendo que es lo que te quiere abrir júpiter con la entrada a partir del día 2 en la zona capricorniana tuya que es un basta es una zona que ya está bastante concurrida porque ahí tienes a saturno tienes al nodo sur tienes a plutón tienes a venus a partir del día 21 tienes al sol y desde el día 2 tienes a júpiter entonces esa área es la que se te va a modificar antes como que dependía es un poco más quizás a lo mejor de esa relación pero te ha podido dar como muchas complicaciones y bueno pues cada vez que te ha cogido y te ha soltado pues bueno pues se te ha ido moviendo como esa área laboral tuya con lo cual te está indicando que bueno pues que va a haber una transformación en ese sentido si eres de los que a lo mejor no tenías una pareja y ya justo en esta última etapa de este tránsito es cuando has conocido a alguien también se va a transformar como esa área tuya laboral el por qué porque toda esa energía que va a estar súper concurrida para los siguientes 13 meses en que va a estar ahí júpiter te va a mostrar lo que es la energía kundalini es decir lo que se genera a través de las parejas del amor cuando se funden dos personas o sea de cómo actúas tú como dentro del dormitorio te tienes que dejar un poquito de tabús de miedos de experimentar en esa parte sexual porque sí que te va a generar materia una materia nueva una materia diferente con lo cual lo anterior como que estaba obsoleto y más si te ha estado dando como esas como esas señales importantes o sea que lo has pasado como mal suelta para que se te pueda abrir y bueno pues espero que hagas caso un poquito de mis consejos porque te esperan cosas muy positivas para que puedas establecer tu vida y ya sabes si te ha gustado este vídeo me das un like y compartes con tus redes sociales un besito para ti Géminis